Algunas personas con antecedentes familiares de migraña son más propensas a tenerla. Otros factores que pueden desencadenar a una crisis de migraña pueden incluir factores fisiológicos como el estrés, la ansiedad y la depresión, dormir mucho o poco si no bebe agua, cambios de hormonas como durante la menstruación o ovulación, régimen alimenticio, por ejemplo, por comer ciertos alimentos o saltarse las comidas, ciertos medicamentos, cambios bruscos en la actividad física, cambios en ambiente como los cambios estacionales o depresión atmosférica y estímulos sensoriales como luces intensas, olores o ruidos fuertes.